Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 22 de abril, Evangelio de San Juan 21, 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Parece contradictorio que un mundo de tantos avances, de tanta tecnología, que muchas veces ha criticado a las religiones y se ha refugiado solamente en sus avances científicos, de repente presente muestras evidentes de supersticiones y fantasías pseudo-religiosas que vienen a suplantar la verdadera fe cristiana. La Santa Muerte, multitud de ángeles, santos inventados, veladoras, horóscopos y energías, piedras y perfumes, son solamente algunos de los innumerables objetos de un nuevo culto que se basa en exterioridades y que lejos de ofrecer verdadera salvación, esclavizan, enajenan, destruyen la integridad de la persona y de la comunidad. San Pedro, en la primera lectura de este día, cuestionado sobre la forma de realizar su milagro que levanta al paralítico, afirma que ese hombre ha sido curado en nombre de Jesús de Nazaret. Ningún otro puede salvarnos, pues él es la piedra angular. Él es el único capaz de dar una salvación integral a cada persona. Resulta hasta ridículo que dejando este nombre, nos colguemos amuletos y fetiches para protegernos del mal, cuando tenemos el nombre de quien es nuestra fortaleza. En el pasaje evangélico, después de una noche de fracasos, de inútil trabajo, sin pescar absolutamente nada, Pedro y sus compañeros, al mandato de Jesús, lanzan nuevamente la red y obtienen una pesca milagrosa. Hoy, Cristo vivo y resucitado se nos presenta como el único camino. Ya hemos cerrado durante mucho tiempo, ya nos habíamos confiado en nuestras propias fuerzas, ya hemos fracasado en la oscuridad de la noche. Esta semana de resurrección, Cristo se nos presenta como el único nombre que nos trae salvación integral y plena. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.